Hola gente, recordando acá como a Alvarito Conrado, la poliguardia de Ortega y Murillo le metió un balazo en el cuello, como murió ahogado en su propia sangre porque se le negó la atención médica que pudo haber salvado su vida, recordando también el asesinato de Marcelo Mayorga, a quien un francotirador de la dictadura mató en Masaya y cuyo cuerpo luego fue arrastrado por los antimotines para dar paso a sus camionetas. Recuerdo también el relato de la muerte de Ricardo Larga Espada, que fue secuestrado por fuerzas de la dictadura, que lo torturaron, le cortaron las manos y luego lo mataron. Recuerdo a Ariana Enid, a quien un paramilitar sandinista se le acercó al carro donde estaba, le puso un arma en la frente y disparó. Recuerdo también a Wilber Antonio, a quien las fuerzas de la dictadura le metieron ocho balazos por entregar comida a los protestantes. Recuerdo a Luis Ramón, a quien le dispararon en el tórax y luego golpearon en la cara y cuerpo hasta matarlo. Recuerdo a César Oniel, que luego de dispararle fue arrastrado en estado agónico. Recuerdo a Alex Enrique, a quien la policía le disparó en el estómago, lo montó en una camioneta y cuando lo entregaron tenía varias heridas más en el cuerpo, incluyendo tres balazos más en la cabeza. Recuerdo también el caso de Jorge Rugama, al que un fanático de la dictadura le disparó directo a la cabeza matándolo solo porque Jorge gritó, viva Nicaragua libre. Recuerdo también los relatos de torturas en el chipote, las armas metidas en el ano de los que protestaban, las violaciones colectivas que sufrieron algunas mujeres por los encapuchados de la dictadura, los chavalos marcados con cuchillos en sus brazos, con las siglas FSLN. Recuerdo también los recientes crímenes ejecutados por los delincuentes liberados por la dictadura, mientras gente inocente sigue secuestrada en las mazmorras de la misma que se niega a liberarlas. Y es imposible, luego de recordar todo eso, no tener claro que si de acabar con los crímenes de odio hablamos, no es una nueva ley la que necesitamos, sino un nuevo gobierno. Viva Nicaragua libre. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias. 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 Gracias.